Mi muy querida y amada familia Niner, bienvenidos a Canal 49, turno de revisar a nuestro rival de la semana 10, los Buccaneers Tampa Bay. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Faul Niner! Brandon Ayub ya se presentó a los training camps, pero no está practicando. Simplemente se presenta y se va, solo está por ahí. Trent Williams quiere nuevo contrato. Ricky Purcell, nuestra flamante primera selección del draft, está lesionado. Brock Gordy está en su mejor momento y los 49ers están a menos de dos semanas de hacer su debut en la pretemporada 2024. Mientras, seguimos con el análisis de la temporada 24-25 de nuestros gambocinos. Ya revisamos la semana pasada a los Dallas Cowboys, que será nuestro rival de la semana 8. La semana 9 será de descanso, así que entremos a revisar a nuestro rival de la semana 10. En la semana 10, y después de que nuestros Niners recuperen sus cuerpos y tomen unos días con su familia, nos tocará enfrentar a un rival del sur de la nacional que no hace mucho fue campeón de la NFL, pero que en estos momentos están en una especie de reconstrucción. Así que veamos más a fondo a los Tampa Bay Buccaneers, a quienes enfrentaremos el próximo 10 de noviembre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Los Bucaneros fueron los campeones de la división más débil de la conferencia nacional, al menos en 2023. La División Sur, pues apenas con un récord de 9 ganados y 8 perdidos, se alzaron con dicho título. Para que se den una idea, Seattle tuvo el mismo récord y fue tercero del oeste y no pasó a playoffs. Sin embargo, y a pesar de esto, en la ronda de comodines dieron cuenta de los Philadelphia Eagles con aplastante marcador de 32 a 9 y cayeron en la ronda divisional en un juego apretado contra los Detroit Lions por 31 a 23. Lo de Tampa Bay podría ser interesante en este 2024, si es que hicieron la tarea en el offseason, pero vayamos más a fondo con lo que fueron en el 2023 y qué podemos esperar de ellos en este 24. El ataque de los Bucs fue el 21 general en el 2023, 17 por aire y la peor por tierra, promediando 20.5 puntos por encuentro. El panadero Baker Mayfield no lo hizo tan mal y quedó en el top 10 de los corebacks el año pasado, pero imaginen tener un ataque tan mediocre y aún así dominar su división. Lo de Tampa Bay fue un caso realmente extraño, una ofensiva con muchísimos problemas y aún así logró ganar la división, eliminar a Philadelphia en playoffs y pelearle a Detroit. A destacar su cierre de temporada y esto podría darles esperanzas de cara al 2024 de la mano de su nuevo coordinador ofensivo, Liam Cohen. Esta unidad fue la 23 de toda la NFL, 29 contra el pase, pero la quinta contra la corrida y eso les permitió recibir solo 19.1 puntos por encuentro. Todd Bowles entra en su segundo año como coordinador defensivo y su misión es mejorar contra el pase en este 2024. No lo hizo nada mal en playoffs y me parece que veremos una unidad más agresiva en esta nueva temporada, ya que tuvieron muy buenos números tanto en capturas de coreback como en balones robados, siendo 10 y 9 respectivamente en el 2023. Lo de Tampa fue una temporada exitosa entre comillas y es que haber entrado en el proceso de renovación después de Brady y la victoria en el Super Bowl auguraba unos años más oscuros para los de Florida, pero ganar la división y ganar un juego de playoffs con un equipo que no aspiraba mucho realmente fueron muy buenas noticias. Y eso no se discutirá aquí. Mis comillas vienen por la débil división en la que compitieron, que me parece no solo la peor de la nacional, sino tal vez la peor de toda la liga. Aunado a esto enfrentaron a unos Eagles que estaban ya rotos desde semanas atrás y solo le dieron el tiro de gracia a un equipo semi-muerto que ya no se movía para ningún lado. Aunque el juego contra Detroit sí que me sorprendió la manera en que lo jugaron y aún más viendo que lo pudieron ganar. Así que en resumen, una temporada 2023 sorprendente, la de los Tampa Bay Buccaneers. Con siete rondas en el DRAP 2024, los Tampa Bay Buccaneers se decantaron por la ofensiva al traer cinco elementos para dicha unidad y solo dos para la defensa. Veamos pues quiénes son estos nuevos miembros de la Bucs Nation. Primera ronda con el pick 26, Graham Burton, linier ofensivo de Duke. En la segunda ronda con el pick 57, Chris Braswell, Edge de Alabama. En la tercera ronda con el pick 89, Tyke Smith, Safety de Georgia. En la misma tercera ronda con el pick 92, Jalen McMillan, receptor de Washington. En la cuarta ronda con el pick 125, Bucky Irving, corredor de Oregon. En la sexta ronda con el pick 220, Alaya Klein, guardia de UTP. Y en la séptima ronda con el pick 246, Devin Kulp, a la cerrada de Washington. Reforzar las trincheras fue prioridad en este draft para los Buccaneers. Corredor, receptor, ala cerrada y un par de linieros nos dice que quieren más al ataque. Un safety y un edge para apuntalar la defensa e intentar mejorar, pero la zona de linebackers quedó desprotegida. Allí es donde no se buscó subsanar los huecos. Los Buccaneers tuvieron algunos movimientos interesantes en la agencia libre. Veamos qué pasó en esta etapa y comencemos con los que llegaron. Randy Gregory, edge de los 49ers. Jordan Whitehead, safety de los Jets. Tavior Thomas, esquinero de los Texans. Joshua Opeta, guardia izquierdo de los Eagles. Sterling Shepard, receptor de los Giants. Bryce Hall, esquinero de los Jets. Ben Branson, guardia izquierdo de los Giants. Ernest Brown, edge de los Rams. Los que se fueron. Shaquille Barrett a los Dolphins, quien recientemente anunció su retiro. Carlton Davis, esquinero a los Lions. Devin White, linebacker a los Eagles. Esto dentro de los movimientos más destacados de la agencia libre de los Bucs. En donde podemos ver una intención de reforzar el perímetro y las trincheras. Se debilitaron en la zona de linebackers y realmente no llegó nada extraordinario a la organización. Tampa es el actual campeón del sur de la nacional. Pero será complicado repetir sobre todo por unos halcones negros de Atlanta que se reforzaron bien en este offseason. Además unos Saints que buscarán mejorar en este 2024. Pero cualquier cosa puede pasar en esta división que está para cualquiera. Tal vez y excepto para Carolina. Y no digo que no puedan repetir el título. Claro que tienen posibilidades. Pero creo que será un poco más complicado en esta nueva campaña. Con todo y que tienen uno de los calendarios menos difíciles de la liga. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios. Denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners. Set the Miners. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!